¿Cómo te llamas? Mi nombre es Oscar Antonio Casanella Saint Blancar. Soy cubano, nací en 1979 en La Habana. Salí de Cuba el 10 de diciembre de 2021 y llegué a la frontera sur de EE.UU. el 16 de enero de 2022. Mi amigo Ciro Javier Díaz Penedo, que es uno de los miembros, es compositor y guitarrista de la banda de rock con corno para Ricardo, pues influyó mucho en catalizar mi pensamiento y también de quitarme el miedo, ¿no? Porque él usa mucho el humor y el humor es una excelente herramienta para desmitificar a la dictadura y para quitarle el miedo a la gente. Y entonces yo creo que hubiera llegado a las mismas conclusiones que tengo hoy, pero a lo mejor hubiera sido el proceso más lento. No sé si ayudar al grupo porno para Ricardo durante los conciertos. Una de las cosas que, sobre todo en la juventud, se disfrutaba más era pues lograr que se dieran los conciertos de porno para Ricardo a pesar de la censura y de la persecución de la policía política. La mayoría de los conciertos no se lograban dar, pero algunos sí se daban y quedaban muy bien. Eran victorias, ¿no? No sé, a lo mejor va y eso, digamos, fue la génesis, así empezó todo. Cuando yo regreso, yo hice una beca en Suiza del 2009 al 2011 y cuando regresé de Suiza vine aún más, no solamente vine con más recursos, material económico y pude ayudar a personas que estaban en el activismo, sino que también vine aún más seguro y más claro de mis ideas porque me moví en toda Europa y en Europa hasta pude participar en manifestaciones de la sociedad civil. Ya ahí, pues, yo creo que, digamos, ayudar a activistas como el mismo grupo Porno para Ricardo, o sea, Movimiento Somos Más también lo ayudé y después a Luis Manuel y a Yanely que conocí sobre el 2015-2016 pues ya, ya eso es activismo. A mí directamente la policía política comienza a citarme, a amenazarme en 2013, a finales de 2013, en diciembre y a partir de ahí muchos me consideran, me consideraron un activista político por el simple ejemplo de defender mis derechos laborales. Es mal ejemplo para la dictadura y por eso es que ellos me reprimieron y terminaron expulsándome en el 2016 pero ellos necesitaban primero fracturar mi unión a Ciro y a los amigos de Ciro. Ellos me exigieron terminar mi amistad con Ciro, con Goki, con los miembros de Estado de SAT a los cuales también pues yo ayudaba a Lía Villar, a la que admiro y quiero muchísimo Ciro, Lía ellos tratan de buscar divisiones entre las personas y la otra cosa que ellos buscaban es por supuesto dar un escambiento para que nadie reprodujera este mismo comportamiento que yo tenía de enfrentarme a la dictadura y de denunciarme. El saber que yo o sea, yo estaba impartiendo clases de inmunología desde el 2006 estaba investigando cáncer y al ver lo que sucedía en el país al ver que se iba mi familia para afuera mis amigos yo sabía que había que hacer algo y que la situación estaba muy mal entonces yo yo no podía dormir tranquilo aunque mi situación en particular fuera sobre todo después que regresé de Suiza mucho más cómoda más cómoda que la del cubano promedio no me sentía bien y de hecho yo creo que a lo mejor hasta fui más infeliz cuando regresé de Suiza no solamente porque tenía más conciencia sino porque cuando regresé de Suiza faltaban muchos amigos empezaron a irse la otra cosa es que estando en Cuba diga estando en Suiza y comunicándome desde allá con muchos amigos me di cuenta que por lo menos mi generación casi el 100% pues pensaba igual que yo criticaba el régimen y querían un cambio hacia la democracia hacia la diversidad ideológica y hacia las libertades económicas y cuando regresé de Suiza hacia Cuba en 2011 también noté lo mismo no solamente con gente de mi edad sino con todo el espectro de todos los grupos etarios o sea era una cosa general digamos que eso fue eso fue lo que la forma en que yo decidí fue lento poco a poco al principio mi activismo fue sobre todo muy clandestino que yo no yo no quería por supuesto sufrir consecuencias de ningún tipo entonces lo que hacía era apoyar a otros activistas y hacer cosas clandestinas como poner carteles como imprimir flyers o sea volantes con convocatoria y entonces por las noches caminaba y los distribuía por debajo de puertas de edificios y de casas ponía carteles distribuía una cosa que le llamamos el paquetico que era un era gratis era un paquete tenía alrededor de 16 gigas en memoria lo distribuíamos con toda la información que ni siquiera aparecía en el paquete semanal era gratis por supuesto y aparecían pues entrevistas a opositores activistas noticieros de TV Martí videos de diario de Cuba videos de cubanés videos de bueno todo tipo de material incluso películas también censuradas en Cuba y artículos escritos y libros todo eso y eso lo pude hacer entre otras cosas gracias a una red grandísima de cuentapropistas porque los mismos que yo trabajaba yo fundé digamos que una empresita que funcionaba en la práctica como una agencia de turismo aunque legalmente yo lo que era era transportista tenía carros y amendrones para trabajar con turistas pero ese ese paquético llegaba a todas las provincias de Cuba porque se iban pasando de memoria en memoria y llegaba hasta Guantánamo hasta Baracoa esas cosas se pudieran ver también igual como un activismo clandestino que yo creo que es muy útil y porque permite hacer cosas disminuyendo riesgos o sea de consecuencias personales y familiares ¿no? y digamos que yo me convierto en una persona visible desgraciadamente a partir del 2013 cuando ya empiezo a ser objeto directo ya de de la de la policía política ¿no? de la represión de la policía política y ahí gano en visibilidad para buscar un poco de protección gracias a esa estrategia creo que no sufrí más a pesar de que he sufrido muchísimo ¿no? pero no no sufrí tanto como como otras personas yo me hago me hago visible desde el año 2000 2013 desde el mismo diciembre 2013 que empiezo a denunciar sobre todo mi la violación de de mis derechos laborales en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología pero viene a acelerarse y digamos vengo a alcanzar un perfil más alto dentro del activismo después de de una encuesta en la que fui diseñador y coordinador en el 2020 la encuesta se ejecutó en los sábados el 29 de febrero del 2020 y el sábado 7 de marzo del 2020 y entonces ahí los resultados fueron encuestados más de 4.000 personas y el 73.7% de esas personas encuestadas en prácticamente toda Cuba querían un cambio radical o sea estaban de acuerdo con que existieran más partidos políticos además del partido comunista y además prácticamente el 100% de las personas encuestadas querían libertad de mercado o sea querían que existiera en Cuba empresas privadas de todos los tamaños antes incluso antes de ese 2020 ahora recuerdo la marcha por los derechos LGBT donde fui tristemente conocido porque me recibió una lesión que todavía tengo secuelas aquí tengo una callosidad ósea y perdí la simetría de mi de mi rostro de mi cara de mi frente represores violentos de la policía política pues me partieron la cabeza y me golpearon no sé con qué todavía no sé con qué objeto utilizaron si fue una una pistola o una manopla yo vengo digamos a ser más atrevido a partir del principio del 2020 cuando tengo la información de esta encuesta las conclusiones es que la inmensa mayoría de la sociedad cubana pues rechaza el sistema político actual y pide un cambio y además es mayoritario en lo que es tema económico comienzo a a usar y a convocar a espacios públicos para hacer más expectaciones digamos es el momento en que gano más visibilidad a mi actividad también aumentó por supuesto cuando ellos me expulsan en 2016 cuando ellos me expulsan en 2016 tanto de la universidad como del centro de trabajo que era el instituto de oncología pues digamos que yo estoy aún mucho más molesto además eso me dolió más que esa esa medida represiva me dolió más que que las golpizas porque realmente sí realmente cuando ellos me expulsan yo estoy más cabreado estoy más encabronado más molesto y y subo subo un poco la parada pero ya ya fue a partir de esa encuesta en que yo dije oye esto es esto ya esto no tiene vuelta atrás esto hay que acelerarlo cómo fue tu experiencia en el acuartelamiento de San Francisco bueno para mí fue intensa en todos los sentidos primero estaba haciendo activismo visible con un grupo de personas y generalmente yo lo hacía bastante solo con todos los tres personas un día un día de mucho estrés era la primera vez que yo hacía una huelga cosa que yo normalmente como soy bioquímico creo que solamente si uno está planificado hacer un ayuno prolongado o algo así uno debe hacerlo pero en condiciones de alto estrés no nos recomiendo prolongado y nunca en ningún caso de de hambre y de ser como lo hicieron Luis Manuel Otero Alcántara Michael Osorio fue intenso el estrés sobre la familia también nosotros estábamos llevamos días reclamando manifestándonos buscando hacer presión para la liberación del del encarcelamiento de 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 Denis Solís González que es una una persona un cuenta propista que había organizado una una huelga de 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 y además era miembro del Movimiento San Isidro era un cantante pues eso los primeros días estábamos haciendo esas reclamaciones esas manifestaciones las consecuencias eran que nos detenían con violencia nos nos interrogaban nos metían en calabozo y dormíamos una noche en calabozo y al otro día nos nos soltaban o sea estaban durando 24 horas aproximadamente las detenciones y estábamos por lo menos yo ya estaba física y psicológicamente entrenado para soportar eso pero ya ese ese momento en que no nos dejaron salir y nos negaron la entrada de comida a casa de Luis Manuel ya fue diferente y ahí digamos que fue toda una improvisación por otra parte en mi vida las consecuencias fueron devastadoras porque a partir de ahí yo pasé más días en Cuba sitiado sin poder salir de mi casa que en libertad inmediatamente después de ese día fueron 15 días en mi casa pues sin poder salir con una patrulla afuera con policía y con dos motos con los agentes vestidos de civil de la policía política a ver yo decidí el día 24 de noviembre pues abandonar la huelga y abandonar el espacio fundamentalmente por presiones de mi esposa y de mi niño chiquito de Pablo realmente quería salvar mi matrimonio y quería darle estabilidad de todo tipo a mi familia a mi esposa y a mi hijo y cuando yo decidí hacer eso pues fui atacado por muchas muchas personas que bueno algunos dijeron que si yo era agente de la seguridad del estado la vida del activista en Cuba es bastante incomprendida y bastante difícil a mi me dolía más por ejemplo difamaciones y críticas de otros activistas y de personas del exilio que yo me había vendido cualquier cosa entonces yo por lo menos a mi psíquicamente me parece que eso es compartido con muchos otros activistas lo que más nos golpea desde el punto de vista psicológico es el abandono o las mentiras y las calumnias y las difamaciones sin hacer una investigación sobre qué es lo que pasó la situación actual y sin tener una empatía con la persona sin ponerse en los zapatos del activista de qué es lo que está viviendo el activista entonces por eso fue ese periodo fue de alto estrés tanto físico como psicológico sin embargo fue emocionante porque yo creo que el momento donde hicimos durante un periodo prolongado de tiempo pues activismo entre muchas personas para mí fue una experiencia una experiencia inolvidable yo creo que la evolución de la sociedad cubana se aceleró muchísimo a partir del 6 de diciembre de 2018 cuando pusieron el servicio de internet por datos móviles pues a partir de ahí fíjate que ya en enero cuando ocurre el paso del tornado por la Habana la sociedad civil gracias a ese internet por whatsapp por telegram pues nos organizamos y articularmos y hicimos caravanas para llevar cosas aún a pesar del acoso y la intimidación de la policía política logramos hacer llegar ayuda yo me mantuve después prácticamente durante un año fue llevando las ayudas a los damnificados del huracán del huracán no disculpa del tornado y después también pasa la marcha de los animalistas el cese del abuso animal después viene ocurre la marcha por los derechos del gbt vinieron una serie de de protestas de manifestaciones de la sociedad civil las convocatorias se hacían gracias a internet después vino la pandemia y frenó todo este fenómeno lo frenó porque bueno las personas estaban prohibidas incluso los propios activistas y oposentadores por la responsabilidad sobre la la salud de las personas lo que sucedió el 11 de julio era algo que yo en mi análisis había hecho tenía como que un escenario prácticamente seguro que iba a ocurrir no se sabía cuándo iba a ocurrir pero sin duda yo sabía que los apagones iban a catalizar aún más todavía ese que ocurriera ese ese problema y ocurrió y además era previsible que ocurriera fuera de la Habana porque en la Habana era donde menos quitaban la luz donde más estaban quitando la luz era fuera de la capital puesto aunque el detonante fueron los apagones ya había una serie de factores digamos que por acción acumulada estaban haciendo que aumentaran los niveles de molestia en la población ya estaba muy deteriorado el sistema de salud el manejo de la pandemia fue pésimo por la escasez de medicamentos la escasez de alimentos la la existencia de esta de esta agresión esta parte de respeto contra la población que eran las tiendas en MLC sentí que no había sido en vano mi 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 lucha no todas las acciones que había llevado yo y mis amigos esto se está colgando creo que el 11 de julio fue un gran éxito un gran éxito creo que si se ponen a ver fueron cientos de miles los manifestantes en toda Cuba fueron más de 62 ciudades en Cuba manifestándose principalmente jóvenes pero habían personas de todas las edades son dolorosos los más de mil presos políticos que existen actualmente en Cuba pero tratando de alejarnos un poco del panorama los reprimidos fueron menos probablemente a lo mejor menos del 1% lo que pasa es que por supuesto el trabajo de la policía política es escarmentar ellos cogen a unos pocos los reprimen brutalmente los condenan a 20 años y unas condenas estas excesivas y lo muestran para intentar intimidar atemorizar al resto de la población y desgraciadamente eso para la mayoría de los cubanos funciona pero yo creo que los cubanos están aprendiendo a protestar están aprendiendo el valor y lo útil de la protesta el cubano está cada vez corriendo más el límite digamos de esas libertades que están muy coartadas fíjate que ya la ahora mismo recientemente un funcionario de de la dictadura dice se puede protestar pero no contra la dictadura o sea no que no sea explícitamente hablando de políticas pero sí de otras cosas antes no podías protestar entonces la sociedad cubana va corriendo ese límite vamos ganando cada vez más espacios y también creo o sea también tengo sensaciones de de frustración y de impotencia ¿no? al no primero al no estar en el escenario ahí segundo no no poder decirle me gustaría decirle a los cubanos que nosotros tenemos la capacidad de doblegar a la dictadura y que a veces no nos damos cuenta de cuán fuerte somos nosotros y cuán débil es la es la dictadura y que los cubanos tenemos más miedo del que realmente deberíamos tener y eso es algo por supuesto en lo que trabaja la policía política en tratar de enviarle el mensaje a los cubanos de que todo o de que la mayoría de los activistas o de la oposición o de todo el mundo está infiltrado y de que no hay nada que puedas hacer sin que lo conozca la policía política la policía política no es infalible la policía política no es infalible hay muchas cosas que se pueden hacer y además yo lo pude llevar a cabo con mi propia experiencia se los digo hay muchas cosas que se pueden hacer sin que se entere la policía política yo organicé huelgas de transportistas en Cuba y nunca se enteraron nunca se enteraron a mí me reprimieron fundamentalmente por las acciones visibles nunca detectaron ninguna de las acciones que hice de forma clandestina ellos ellos buscan ellos buscan eso y sin embargo la sociedad la sociedad cubana todavía no ha explotado el potencial que le da a internet para organizarse para formar para articularse y formar grupos y hacerlo de forma inteligente todavía no ha explotado ese potencial fundamentalmente por el freno de la intimidación y la desconfianza que que está tratando de generar la policía política en la sociedad cubana y además la policía política trabaja mucho lo que es el desánimo la desinformación yo te voy a poner dos ejemplos vividos uno de ellos es el mismo 11 de mayo fue el de el 2019 cuando la marcha LGBT a mí me llevan para la estación de la PNR de San Gil y Dragones cuando estaba dentro de la dentro del calabozo yo sufrí un interrogatorio en el interrogatorio una de las cosas que me decían los agentes de la seguridad del estado era mira tú no tienes nada que ver con ellos con los LGBT y mira las consecuencias que tuviste y fue por gusto y además tú no le importas a nadie a nadie tus amigos están en ya en su casa porque los amigos incluso los que fueron contigo a manifestarse ya están liberados y están cómodos en sus casas y tú no le importas a nadie solamente a tu familia resulta que a la vez ellos salían y a mis amigos y a mi familia que estaba fuera de la estación les decía que o lo que decía que yo no estaba ahí o le decían que que no sabían cuándo me iban a liberar ellos estaban buscando que ellos se fueran para darme el golpe psicológico de que yo saliera herido en la cabeza inflamada con dolor porque además no me dieron ni siquiera antiinflamatorio ni analgésico y darme el golpe psicológico de que yo me sintiera abandonado totalmente abandonado no lo lograron al final yo salí me liberaron me tuvieron en ese interrogatorio y entraban y salían porque los mismos que hablaban conmigo hablaban con las personas que estaban afuera afuera estaba Boris González Arena estaba Ariel Ruiz Urquiola estaba mi esposa y estaba mi amigo Liliana Hernández estaban todos mis amigos y mi esposa y después llegó mi padre y ellos se mantuvieron ahí hasta que me liberaron pero buscaban eso buscaban eso se trabajan mucho desde el punto de vista psicológico que el activista se sienta solo deprimido se sienta digamos también difunden noticias falsas en uno de los pueblos de la provincia de la provincia de Artemisa el 11 de julio la manifestación fue como muchos otros pueblos fue masiva fueron al poder popular y estuvieron en las calles aquello fue grandísimo y mira lo que hicieron lo que hizo la policía política ellos perdieron el control ellos no tenían control ellos lo que hicieron fue por supuesto cortar internet sobre las 4 4 y media un poco después de que habló por la televisión Díaz-Canel que hizo este llamado prácticamente a una guerra civil después que quitan internet ellos simplemente esperan a que la gente se canse y empiezan a regar la bola en la población dentro de la población con los agentes encubiertos de que ese era el último pueblo que estaba protestando y que estaban mandando el ejército a reprimir al pueblo y bueno que pasó que como la gente de Estado no o sea la sociedad no está entrenada y además faltan líderes ojo yo soy yo soy bastante antilíder faltan líderes clandestinos o de poca visibilidad que que le hablan los ojos a la población y le digan no señores no crean en nada de eso o sea esto es parte de la desinformación pues la gente pues cogió miedo y se fue pero simplemente en muchos pueblos pasó eso ellos apostaron a que la gente simplemente se cansara apostaron con la desinformación apostaron con reprimir a uno o dos y generalmente en muchos lugares no reprimieron siquiera simplemente esperaron que la gente se cansara y apostaron por esta desinformación de que va a venir va a venir el ejército a reprimirlo y la gente pues se fue a su casa pero realmente ellos habían perdido el control o sea la dictadura ese día perdió el control en muchos lugares en otros lugares lo que hizo fue reprimir a un porcentaje muy pequeño pero que sirviera de escarmiento para intimidar al resto de la población pero la sociedad y el pueblo cubano debe estar consciente de que ellos somos más numerosos y de que realmente si decidimos llevar a cabo acciones de resistencia prolongadas en el tiempo al final vamos a ganar y ellos no pueden con nosotros el problema el problema es que ellos todavía logran confundirnos y logran darnos esa inseguridad en los métodos de resistencia civil que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.